El líder de Vox, Santiago Abascal, se estrena en un cara a cara con el presidente del gobierno y pregunta a Sánchez sobre el encuentro de Ábalos y Delqui Rodríguez. Sánchez le responde, el señor Ábalos evitó una crisis diplomática con su intervención. Abascal utiliza ahora su turno con críticas a Ábalos, un ministro español acude a Barajas a recibir a la ministra de una narcodictadura e impide que pueda ser detenida. El líder de Vox le insta a dimitir si le dio la orden a Ábalos y si la orden se la dio maduro a todos ustedes, agrega, se pueden ir todos juntos. El presidente del gobierno le responde ahora que el líder de la oposición venezolana defendió recientemente las buenas relaciones con España y le reprocha que utilice Venezuela para hacer ruido porque ese país no le importa. Le reprocha ahora que señale a los inmigrantes como causantes de todos los males de la sociedad española. Sánchez Abascal, dice ser usted un partido político u defensor de España, pero financiado con dinero iraní, muchas explicaciones tendrán que dar ustedes. Termina con otra crítica, el interés que tiene por Venezuela es tan falso como los diseños de Rocío Monasterio. Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero del Grupo Parlamentario Republicano. Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero del Grupo Parlamentario y el interés que tiene por Venezuela es tan falso como los diseños de la señora Monasterio. Señora Abascal Conde Señor Sánchez, usted ha demostrado en todo este tiempo tal carencia de escrúpulos y tal falta de arrepentimiento a la hora de mentir que cuando venía hacia aquí pensando que tenía que hacerle una pregunta no sabía si estaba incurriendo en un acto de inocencia política. Porque usted ha mentido a los electores socialistas cometiendo un gigantesco fraude en relación con los pactos que usted iba a tener después de las elecciones. ¿Por qué no va a mentir ahora a los fachas de Vox y de paso a todos los españoles? Esto es muy fácil, señor Sánchez. Un ministro español que ya ha dado mil inversiones y probablemente dará alguna más, de madrugada acude al aeropuerto de Barajas a recibir a la ministra de una narcodictadura e impide que sea detenida. En suelo español, en la Salavit. Por cierto, de un gobierno ilegal, el de Venezuela, que ha impulsado que ayer fuese apalizado Juan Guaidó y su mujer a su llegada a Caracas. Lo que ha ocurrido en Madrid es muy sencillo. Señor Sánchez, si usted dio la orden, dimita. Si la orden la dio su vicepresidente, que es el delegado de Maduro, dimitan ambos. Si el señor Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos. Pero, en cualquier caso, también es un acto de inocencia, cuando no de virginidad política, pensar que van ustedes a asumir ningún tipo de responsabilidad. Usted ha llegado a ese banco azul caminando y cabalgando sobre el fraude y sobre la mentira a los españoles. Ilegítimamente, porque aún no es ilegal mentir a los españoles. Y, por lo tanto, todo está en orden. De gobierno ilegítimo a gobierno ilegal de Venezuela. De gobierno ilegítimo a reunirse con el presidente ilegal e inhabilitado de una comunidad autónoma. Y por eso saldrá hoy usted aquí, ya lo ha avanzado en la contestación que le ha dado al señor Casado, dispuesto a deslegitimar a cuatro millones de españoles a los que quieren convertir en delincuentes de odio. Para ocultar usted, que está encamado con los comunistas, con los separatistas y con los proetarras. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. En fin, yo sé que la palabra del presidente del Gobierno para usted no vale nada. Le voy a recordar qué dijo el señor Guaidó. Señor Abascal, le voy a recordar qué dijo el señor Guaidó, para ver si así ya nos ponemos todos de acuerdo. Señor Guaidó dijo, precisamente, que tenemos las mejores relaciones con España. España es aliado de la democracia, de la libertad y espero y estoy seguro que se va a mantener así, de esa manera. Y vamos a seguir insistiendo en trabajar con todos. Es decir, señor Abascal, está bastante claro cuál es la posición en este caso del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión? Pues, mire, a usted le importa tanto Venezuela como le importa tanto España. Es decir, nada. Ustedes lo que hacen es utilizar España y Venezuela para hacer lo único que saben hacer, que es ruido. Ruido, señor Abascal. Fíjese, señorías, que la verdad es que la ultraderecha, hasta incluso nos conmueve. Porque, claro, se hacen pasar por amigos de Venezuela. Entiendo entonces que ustedes también por los venezolanos. Pero, en cambio, aquí ustedes estigmatizan a los inmigrantes y dicen que son los principales causantes de todos los males de la sociedad española. Dicen ustedes ser patriotas y lo que hacen es ir corriendo detrás y practicar diplomacias paralelas con, por ejemplo, algunos grupos en Bolivia que lo único que hacen es estigmatizar la acción y la democracia del país al que ustedes aspiran a representar. Dicen ustedes, señor Abascal, ser un partido político defensor de España. Claro que sí, pero financiado con dinero iraní. Muchas, muchas, muchas explicaciones tendrán que dar ustedes, señor Abascal. Mire, señor Abascal, el interés del Gobierno de España es auténtico. Es por el reencuentro y la democracia y la reconciliación de Venezuela. El interés que tiene su grupo por Venezuela o el amor supuestamente que ustedes porfieren a España es tan falso como los visados de la señora Monasterio. Gracias. Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero del Grupo Parlamentario Republicano. Gracias.